O.R.T. Informa. El oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Martín Garza González, reveló que con la desaparición de la delegación federal en Tamaulipas, el gobierno se ahorra 180 mil pesos mensuales. Según sus propias palabras, la federación tiraba a la basura muchos millones de pesos en pago de sueldos a personal que no lo merecía. Por instrucciones presidenciales, agregó, en esta administración ya no habrá delegados y serán los operativos administrativos los que asuman esa responsabilidad. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Olga Alicia Castro, consideró que desaparecer los organismos públicos locales electorales como el YETAM y eliminar el Consejo General del INE, planteadas en una reforma por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional, no significarían ahorros y podrían poner en riesgo el sistema democrático en México. Aunque a esas alturas ya se perdió el hilo de la cantidad de reformas con tantas propuestas, supo reconocer que hay algunas consistentes pero otras no, como lo es la desaparición del Consejo General del INE, la reducción del número de integrantes e incluso que vuelvan los congresos locales a tener la facultad de designación de consejeros. ORT te informó.